Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿cómo estás? A ver, se corta un poquito, pero bueno, vamos a intentar escucharte, ojalá que podamos escucharte bien. ¿Nos contás un poquito qué pasó? Sí, a noche alrededor de las nueve de la noche, es como que se agarró una masa del semi, una campana, y bueno, cuando le avisaron al tofer, un cantón que venía atrás, paró el camión y empezó a arder las ruedas traseras. Y se hizo una evaluación, me imagino que deberían haber tardado un rato en poder solucionarlo, ¿no? Tengo entendido que quedó la ruta cortada un par de horas. Sí, nosotros estuvimos hasta las ocho de la mañana en Olavarría, que nos dieron una mano gente de ahí, y bueno, pudimos reparar la masa trasera, trajimos tres gomas de General Rodríguez, pusimos la cubierta, y estamos viajando. En este momento estamos llegando a Variedad Blanca, pero no podemos evaluar ningún daño porque el grupo de electrógenos trifásicos y como que se quemaron todas las cables, entonces no se pudo abrir la puerta. Pero bueno, aparentemente se ve mucho jean adentro de humo, el fuego no entró, pero bueno, hasta que no lleguemos al circuito no vamos a poder evaluar los daños de los coches. Ricardo, buen día, qué susto. ¿Cómo fue el proceso y el procedimiento y cuánto tardaron en poder sofocar el fuego? No, y fue increíble, porque el camión, nosotros llevamos cinco matafuegos, porque siempre tenemos tres autos a veces en las carreras, bueno, hay uno por un box, mandan dos del camión, y los chicos le tiraron, iban tres en el camión, cinco matafuegos y todos los campeones que pararan, creo que le descargaron entre diez y doce matafuegos, y no lo podían apagar hasta que llegaron los goperos. Y estaban alejados de algún punto, de alguna ciudad o de algún pueblo cercano, hasta que, me imagino, los habrá agarrado en el medio de la ruta. Y estábamos, el camión, viste el cruce de la 51 y la 26 en Apuma, el camión estaba a diez kilómetros para el lado de la Prida, había pasado la barriga. Y más allá del neumático, ¿ustedes creen que agarró adentro el semi? No, adentro de un agarró, el fuego no entró al semi, lo que pasa es que hubo mucha temperatura, porque al quemarse las gomas traseras, daba todo el fuego abajo, viste que es todo de fierro. Entonces entraba mucha temperatura dentro del semi. Entonces ahora es como que se van a sorprender cuando bajen la tapa, a ver qué pasó. Sí, te digo algo por decirte, las pancartas van arriba del techo, todas acomodaditas, y se derritieron del calor, pero no del fuego. Wow. Así que hubo temperatura. Y a esa altura del camión, de la parte trasera del semi, ¿qué es lo que va ubicado? ¿Va en las colas de los autos? ¿Qué es lo que va a esa altura? Claro, un auto va adelante, que llega hasta lo que después se usa de comedor, hasta la cocina, y el otro auto va atrás y te ocupa hasta el portón, o sea que el auto que va atrás va arriba de las ruedas que se prendieron fuego. ¿Y cuál era el que estaba atrás, te acordás? El de truco. Wow. Qué puntería. Y si vos decís que las pancartas se derritieron, ¿qué parte del auto pudo haberse dañado? Teniendo en cuenta la temperatura, digo, porque no sé si las trompas van colocadas, a veces van colgadas las trompas, ¿no? Sí, bueno, el Challenger viene todo armado, viste cómo son los autos modernos. Claro. No sé, no te puedo decir, pero bueno, algo de fibra seguro que se ampolló, la pintura, pero bueno, esperemos solucionarlo para que tanto Truco como Nico puedan ser de la partida. Lo más importante, por ahí leía que, va, en la nota que escribió hoy Javier de la Rosa en carburando.com, que alguno de ustedes sufrió algún tipo de quemadura menor, pero lo importante es saber cómo están ustedes. No, porque en un momento, bueno, el chofer medio que se puso muy nervioso hasta que llegó la ambulancia y lo tranquilizaron, y los otros dos chicos que iban con él estaban con los matafuegos, y en el momento que estaban con los matafuegos, plonó una goma, pero no, no tuvieron ninguna quemadura. ¿Cuándo estiman llegar a Viedma? Y estamos en Bahía Blanca, así que estamos a 300, calculo cuatro horitas. Bueno, la verdad que es un imprevisto que, es lo que menos te imaginas que te va a pasar algo así, ¿no? No, aparte, nosotros tenemos un semi que, prácticamente un semi modelo, y si vos lo ves como quedó, porque bueno, los bomberos apagaron el fuego, pero lo destruyeron, rompieron, el semi tiene 14 ventanas, rompieron todas las ventanas, metieron manguera por, la casa rodante está toda inundada, así que bueno, vamos a ver qué pasa, si podemos sacar la carrera adelante y después pensar en repararlo. Mecánicamente, ¿cómo sigue en viaje el camión, Ricardo? No, no, hicimos todo anoche, nosotros con Nico y otro pibe del taller, arrancamos a las 12 de la noche para acá con las cosas que decidimos con dos camionetas, el grupo electrógeno, el mismo muchacho de Rodríguez, porque me escribimos de mecánica pesada, solucionamos lo que no, no sé, estamos yendo tranqui, venimos dejanos de esto. Ricardo, agradecerte por este contacto, lamentamos muchísimo lo que pasó, y bueno, vamos a estar seguramente ahí con los chicos en Viedma, esperándolos que lleguen, y ojalá que no sea tanto como uno se imagina el daño, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias por llamar y bueno, y muchas gracias a toda la gente que se está preocupando, que nos está llamando, bueno, y no podemos atender porque venimos enseñando.